qué tal mis amigos de youtube yo aquí haciéndoles un nuevo vídeo y en esta ocasión bueno pues vamos a tratar de hacer un vídeo sobre una especie de cactus muy bonito que no es mexicano sino que es sudamericano y estamos hablando de estos de aquí que son los copia poa en general van a ser de todo de todo el género que he visto que se mantienen más o menos igual pero bueno pues vamos a comenzar con el vídeo sale y bueno gente espero y se le estén pasando muy a gusto en esto se le hayan pasado muy a gusto más bien en este fin de semana yo aquí andado pues en los cactus y ahorita pues como pueden ver tenemos a este copia poa la verdad sobre los copia por no les puedo decir que yo soy experto y que tanto edad porque la verdad es que no únicamente cuento con tres ejemplares de cactus de este género que son este de aquí que creo es un copia poa como se llama esmeraldana o si no aquí les voy a dejar el nombre de la de la especie que yo creo que es porque la verdad cuando lo compré en el vivero no me dijeron no me especificaron qué especie era y bueno pues qué podemos decir sobre esta especie la verdad es que a mí me encantan estas especies de cactus son cactus que se dan en mayormente en los desiertos de sur del sur de américa son cactus muy fuertes muy resistentes porque he visto fotos así que están en hábitat y pues son cactus que viven básicamente en lugares donde no hay otra vegetación más que ellos o sea que están hechos para la resistencia al sol a la sequía son desiertos bastante grandes los del sur y pues estos aguantan como si nada y en este caso pues esta es una especie que crece lento el copia poa que tengo aquí en las manos y he visto que otros inclusive también llegan a crecer muy lento no son no son cactus rápidos si es que buscan un cactus de crecimiento muy rápido pues éste no es buena opción este de aquí yo tengo con él desde desde hace cuánto desde el 2000 creo que desde el año pasado fue aquí tengo la fecha si no si estoy mal aquí me corrijo yo solo es un cactus que no ha crecido tanto también les voy a poner una foto de cómo llegó pero hasta eso a este tamaño que tiene ahorita inclusive dado sus flores y aquí tenemos el inicio este también incluso ya ven el tamaño que tiene y de este dio flores inclusive ahí tiene unos frutos ya me han generado semillas este y otro que les voy a mostrar ahorita pero si es un poquito complicado el generar los los frutos porque pues estos sí se sincronizaron este y aquel de allá pues les voy a poner este de aquí que apunte se sincronizaron y pues yo creo que por eso pudieron sacar unos unas semillitas ya la sembré vamos a ver cómo nos va con con la reproducción de estos cactus yo supongo que pues ya debe ser un poquito complicado porque estos aquí en donde vivo son bastante raros aquí en méxico que bueno pues para ser del sur de américa si es un poquito extraño verlos aquí y pues si si salen un poquito caros aquí en en donde vivo por eso mismo por la rareza y la dificultad que tienen sus cuidados estos cactus la verdad es que yo los cuido muy parecido a los demás no tengo algo muy especial así como para decirles que no yo les he hecho tal cosa y tal cosa no la verdad yo lo único que tienen de más diferente es el sustrato a estos le suelo poner un sustrato un poquito más mineral no le pongo un sustrato tan orgánico porque aunque he visto que si son resistentes y son muy fuertes en cuanto al sustrato no quisiera arriesgarme con ellos la verdad porque si si son bastante caritos y pues si si aunque crezcan lentos quiero que crezcan únicamente quiero que sigan vivos así que pues vamos a ver cómo nos va los riegos los hago pues espaciados un poquito aproximadamente a este que está en una maceta de creo que es de 4 pulgadas estos los riego cada semana a estos de aquí y pues la verdad vean ahí hasta se han hinchado de más estos suelen hincharse demasiado y a veces se rompen del exceso de agua que ellos pues absorben no hay problema si es que se llega a romper así solamente no traten de regarlos otra vez porque si no si se puede infectar esa herida y pues llega a pudrirse eso es con cualquier cactus no únicamente con estos este estos en particularidad que este no sé la verdad si sea igual de la especie de del que mostré anteriormente pero si tienen un poquito más de diferencia este tiene las costillitas más 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 pronunciadas más notables el otro parece que tiene tubérculos o más bien como si tuviera a ver dejen les muestro aquí les voy a mostrar a este tenemos el otro vean qué bonito yo creo que si es una esmeraldana al igual que el otro o la especie que pienso que es porque vean estos tubérculos que son estos donde están las areolas con las espinas son protuberancias van saliendo así del cactus en cambio yo le llamo costillas a como por ejemplo voy a poner de ejemplo este astrofitum capricorne este tiene ocho costillitas que son estas estas básicamente no tiene mucha ciencia ya les había dicho antes y aquí los vamos a llamar protuberancias a cada uno de estos piquitos que salen del cactus en su tallo sale de donde pues están las areolas y donde se salen las espinas ok este tiene más más protuberancias así y en cambio el otro tiene más costilla tal vez se deba alguna subespecie o inclusive especie diferente o únicamente pues rasgo de del ejemplar la verdad no estoy muy seguro pero en particular estas especies me encantan me gustaría conseguir otros y más como por ejemplo de la especie columna alba que he visto que así se llama una una especie de copia poa muy 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 bonita que es de color blanco en su tallo y pues la hacen ver muy elegante muy muy bonita muy bonita muy muy vistosa a los ojos de una persona verdad tal vez es un poquito difícil porque aquí la verdad en donde yo vivo no he visto nunca una tal vez creo que sí he visto una pero pues fue al inicio cuando inicié en esto y la verdad es que no tenía mucho ojo para los cactus y ahorita pues sí sí puedo ver la belleza de cada uno de ellos que bonitos bueno como les digo estos de aquí al ser cactus de desierto y que crecen a la intemperie prácticamente en los desiertos de suramérica son muy resistentes a la iluminación inclusive los pueden tener en el sol directos tal vez se van a quemar un poquito pero no hay mucha preocupación esto se suelen suelen hacer como una como decirlo como si fueran un tronco en la base se empiezan a hacer como callo vamos a decirle así o se empiezan a ramificar así se empiezan a ver como si fuera un tronco en la parte de abajo eso debido pues al paso del tiempo y al crecimiento del mismo cactus en la parte superior se va viendo así como se ve ahorita este pero conforme van creciendo se va tornando en la base así como una especie de callo o de o de textura troncosa vamos a decirle así y bueno prácticamente eso sería todo lo que conozco de ellas la polinización se hace entre cada entre dos de la misma especie entre dos plantas de la misma especie o parecida se pueden salir híbridos pero pues se pueden reproducir básicamente como pasó con estos las semillitas la verdad las estoy reproduciendo de la misma manera que a los otros cactus así en un topercito con arena muy finita de de jal de tepojal pues y pues las tengo a alta humedad en un lugar calientito para que puedan germinar vamos a ver cómo nos resulta ese método esperemos que no se unguien ni nada pero en este caso pues todavía nos va a ganar nos van a generar más vean ahí tienen ya las frutas este en particular me salió muy muy agarra pues agarra muy bien los frutos básicamente si si se le quedan ahí ahí está el otro que pues lo suelta no suelta las tira no no las agarra muy bien pero en este caso está de aquí sí y qué bueno pues esperemos que se nos den estas plantitas porque la verdad a mí me gustan mucho y me gustaría tener un poquito más vamos a ver vamos a ver y bueno pues ya saben sustrato 80% o tepojal 70 digo 20% orgánico en estos yo lo utilizo una iluminación pues al igual que todas la verdad aquí si le da un poquito más de iluminación durante él en la mañana pero nada de exagerar porque pues está el hule del invernadero solamente bueno pues éstas y así soportan también iluminaciones no tan altas pero tampoco lo vayan a meter un baño no se pasen ya saben como cualquier planta no va en el baño a menos que el baño tenga mucha iluminación y ventilación y bueno también los riegos cada hasta que el sustrato esté bastante seco y ahora sí terminamos con este cactus ahora sí nos vemos hasta la próxima en un nuevo vídeo sale ya saben que si tienen alguna duda me la dejan aquí abajo en los comentarios también tengo una cuenta de instagram en la que estoy subiendo algunas fotos de los cactus experiencias que tengo con ellos y pues qué más qué más también si les gustó el vídeo acuérdense de darle like suscribirse y compartirlo para seguirles trayendo vídeos como este poderles seguir mostrando algunas especies de cactus raros como son muchos de estos de aquí vean nada más a este le hace falta un cambio de maceta y bueno pues ahora sí nos vemos hasta la próxima en un nuevo vídeo sale hasta la próxima bye